Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollezca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, atrasada, inútil, móngola, incestuosa, burda, estúpida, insulsa, putrefacta, traicionera, indigna, chupapollas, soplahuevos, genifacojones, huele culo, coprofágica, mascalmorranas, infecta, cerda, nausabunda, cochambrosa, cochina, verdulera, infame, ruin, rastrera, degradada, descerebrada, sopenca, safia, pútrida, engreída, esquizofrénica, granulente, infeliz, profana, calamitosa, deficiente, cretina, lela, ramera, fulana, calientahuevos, ridícula, petarda, pasmarote, fístro, decidiosa, puta, reputa, soputa, recontraputa, hija de puta, hija de un millón de putas, escupe pitos, cara de pedo, necrofílica, aliento a mojón, lambe bucaque, revuelca leche, coño es su madrid de su abuela, conchuda, culo roto, nalgas reventadas, tragasable, succiona pitos, esfínter partidos, ojete deshilachado, sorbemocos, capulla, pelmaza, soqueta, masturbadora crónica, espuria, chupatampones, regluda, coprófaga, gerontofílica, turra, ojete, atorrante, tierrua, pajúa, mamagüeva, onanista, cara de concha.